hola amigos bienvenidos a esta emisión de prueba estamos en una computadora apple de esas que solamente algunos privilegiados tienen estoy con ángel llanas estamos haciendo una prueba desde su desde su equipo y solamente para ver qué tal luce él está atónito por eso no ha dicho nada pero vamos a ver qué tal funciona muy bien esta fue nuestra transmisión esporádica nos estamos viendo donde el futuro se haga presente entonces ya le di stop broadcast pero esto desde que le di grabar se está procesando y ya después va a aparecer en el carrusel de los vídeos que están disponibles son de mano entonces si esto si hubiera una página del auditorio con los eventos los eventos pasados bueno pues puedo venir aquí a ver los eventos anteriores como me hago una cuenta y tan fácil como te haces una cuenta de